Hola, soy Ana Murillo, tengo 28 años, soy ingeniería industrial y nací en este pequeño pueblo llamado Ainzibá. A mí me gustaban las asignaturas como las matemáticas, el dibujo técnico y demás y por eso mismo me decanté por ingeniería, porque además aquí en Pamplona pues tenemos mucha variedad de ingenierías. Estudié el grado en Tecnologías Industriales aquí en la UPNA. En el grado elegí la mención electricidad y energías renovables y luego también cursé el máster en Ingeniería Industrial, también aquí, y terminé el máster de Erasmus en Bruselas. Pues no sé, yo creo que aprendes a desenvolverte, es que te enseñan yo creo que mucho a pensar, entonces luego a organizarte el día a día. Ahora mismo estoy trabajando en Siemens Gamesa, como sabréis Siemens Gamesa se dedica a energía eólica y llevo más o menos un año y medio trabajando allí. Y concretamente en el departamento de Palas. Dentro del departamento de Palas estoy trabajando en Ingeniería de Manufactura, en Configuración de Productos. Crear estructuras usando diferentes programas, las estructuras de las palas que se fabrican en todo el mundo. No es una carrera fácil, porque hay que estudiar más que en otro tipo de carreras, pero lo puede sacar cualquiera, yo creo. No me prive de salir, ni de viajar, ni de nada. No te vas a arrepentir, si te gusta la rama de ciencias te animo de verdad, porque quitar esos tabús de que las ingenierías son carreras de hombres, porque no es así. Cada vez yo creo que somos más mujeres y yo creo que la sociedad y las empresas están dando cuenta de que realmente valemos igual que los hombres y por eso mismo te animo a que estudies este tipo de carreras.